Pero en el debate de ayer por la noche también hubo Vox de sombra, así estuvo el ring político. La propuesta que hacemos nosotros es una propuesta de desarrollo regional estratégico, 19 regiones con 19 propuestas. Yo entiendo que aquí venimos de cara a la sociedad poblana a hacer propuestas, no a decir que vamos a tener 19 propuestas y no explicar absolutamente ninguna de esas 19. Yo sinceramente quiero saber cuáles son los estímulos fiscales que usted va a plantear. Y a Michel Chahín le digo que no le voy a contestar porque él va a declinar en unos días. Respétese, señor Chahín, yo lo respeto a usted. No me va a contestar y no me va a contestar por miedo, porque no sabe, porque él está acostumbrado a quemarse en un solo día un millón de pesos con su tarjeta American Express. Por eso no le preocupa, está acostumbrado a gastar, no a generar riqueza. Si usted quería debatir con Moreno Valle, se hubiera inscrito en las elecciones de hace ocho años. Por cierto, cuando usted lo apoyaba. Usted al atacarme a mí, no ataca a Marta Erika, ataca a cientos de mujeres, miles de mujeres, que todos los días luchamos por salir adelante, luchamos por tener un papel en esta sociedad. Y qué lástima, déjeme decirle que no haga honor a su nombre, Luis Miguel. Usted más bien me suena a Luisito Rey. Y yo, yo no soy la incondicional, soy una mujer poblana que no se va a dejar. Les voy a mostrar lo que ella utilizaba en sus imágenes de sus cuentas de Facebook, esta y otras, de Moreno Valle. Y yo, si me permite la señora Marta Erika Alonso, fuera de esta campaña, le voy a seguir diciendo Marta Erika Alonso de Moreno Valle. A Enrique Doher le digo que es inmensamente rico, se ha enriquecido de manera desmedida, su regla es adquirir propiedades y ponerlas a nombre de sus parejas sentimentales, de sus hijos y de sus empleados. Vas a traicionar también a López Obrador, del cual hablabas muy mal hace tiempo, como traicionaste a los chuchos y has traicionado al PRD y traicionaste a Moreno Valle. Gracias. 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 Gracias.